Esta noche te veo en la gala de Give Back to Colombia, que es en la ciudad de Miami Beach, esta noche. Bueno, pero la estaba llamando un reggaetonero, ¿no? ¿No te ha llamado un reggaetonero? No me ha llamado ningún reggaetonero. No. ¿De verdad que te vas con un reggaetonero famoso? No, me voy con Jimena Córdoba. Ah. ¿Cuál es el reggaetonero que está detrás de ti? Ninguno, ninguno. Eso tú lo estás inventando tú. No, yo no me estoy inventando, esto lo digo Lili ahora, yo lo digo la semana pasada. Hay un reggaetonero que está loco por Daniela Liliaco, no podemos decir el nombre. En lo que analizamos lo que está pasando. Y no es Daddy Yankee, eso ahí para sacarlo de esto. Ah, ¿no era Daddy Yankee? No, es uno que está de muy de moda.